rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario hola soy elías santana director de mi condominio puntocom el vecino juan hernández nos escribió desde el portal www.micondominio.com para plantearnos una situación compleja que vive en su condominio él nos cuenta que la junta no está cumpliendo con sus deberes formales y que incluso al momento de registrar los aportes en bolívares los aportes en dólares no los está registrando de manera adecuada y él no siente que haya suficiente transparencia en el manejo de los fondos de los recursos económicos en esa comunidad nos hace un listado de varias situaciones que lo incomodan a él y a otros vecinos de la comunidad comportamientos o ausencia de iniciativas de actividades del cumplimiento de sus funciones por parte de la junta de condominio a quien acudir bueno en primer lugar no hay que plantearse de entrada acudir a una figura externa eso es ulterior eso es posterior porque porque es que la comunidad de propietarios es la que eligió a esa junta de condominio ellos son nuestros representantes ellos no están por encima del resto de la comunidad si me permiten me permiten que lo diga si están al servicio de la propia comunidad entonces bastaría que se reúna una cierta cantidad con propietarios que intercambien información que tengan una opinión y le hagan una solicitud bien en los mejores términos posibles de manera verbal o si no por escrito suscribiendo algunos vecinos cuáles son esas inquietudes evitando en cualquier tipo de comunicación ustedes saben que tan importante como el contenido es la forma entonces decirlo de una manera grata apropiada por supuesto con firmeza porque usted está defendiendo sus derechos usted estaba solicitando que le rindan cuenta pero de esa manera firme pero respetuosa educada poderse comunicar con la junta de condominio y pedir que estas situaciones se corrijan abrir un proceso de conversación con estos vecinos de no ser positivos los resultados en este intento de diálogo de conversación de acuerdo en la comunidad entonces usted puede acudir dependiendo usted en la comunicación no nos dicen qué municipio vive o que en qué estado de venezuela vive hay gobernaciones y hay alcaldías que tienen despachos para atender este tipo de asuntos incluso unidades de policía que la llaman la policía comunal la policía comunitaria que pueden atender también en algunos lugares de venezuela existen fiscalías municipales u oficinas de la defensoría del pueblo a los que es posible acudir ante la ausencia de otras instituciones de otras autoridades para que ellos sea una fuerza externa a la comunidad dotada de autoridad para la que pueda interceder en este caso interceder quiere decir mediar buscar una solución recordarle que ellos según la ley de propiedad horizontal y el código civil tienen una obligación con respecto a la comunidad y ellos poder sopesar las quejas los planteamientos que ustedes hacen a lo mejor también la junta de condominio tiene algo que decir tiene sus puntos de vista tiene su manera de actuar y también querrá plantearle a usted algunas cosas con una opinión probablemente diferente es muy importante allí la figura de alguien que pueda mediar que pueda conciliar y que pueda llevar adelante esa conversación que es lo importante que la junta de condominio entienda que debe compartir información que debe rendir cuenta y los vecinos que esa solicitud debe hacerse de manera apropiada por supuesto y siempre proactivamente buscando cómo colaborar cómo cooperar con esa junta de condominio bueno vecino hemos atendido esa comunicación que usted nos hizo llegar a info arroba mi condominio punto com lo invitamos a estar en sintonía de nuestro programa mi condominio punto com en la radio de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de www.radiocomunidad.com y también puede usted seguirnos en nuestras redes sociales arroba mi condominio con arroba mi condominio con en twitter y en instagram allí está muchísima información que puede ser de su interés y suponemos que ya usted está viendo en nuestro canal en youtube mi condominio punto com tv y está en contacto con este vídeo hasta una próxima ocasión los esperamos en el portal www.micondominio.com rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio puntocom en el solidario